Asociación de vecinos de Toronto, el que eres bobo, el medio ronto, fascistas y vientos tocadores, a bien que a la que suena por más. Asociación de vecinos de Toronto, el que eres bobo, el medio ronto, fascistas y vientos y vientos, a bien que a la que suena por más. ¡Gracias!